¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¡Ah! Me habías parecido tú. ¿Qué está haciendo en Coltridge el famoso Daud? Hoy queréis extraer estar aquí. No me digas. ¿Y has venido a matarla? No. Vaya, lástima. Me falla mucho la memoria últimamente. Igual cambias de idea cuando la encuentres. ¡Vale, vea lo que hay ahí de rato! ¡Venga, levanta! ¡Ese cabrón que le puede meterse conmigo ya verá cuando no nos separen unos barrotes! ¡Será un gran día! ¡Cuando te encuentre no va a ser bonito! ¿Qué ves, ves? ¿Dónde estás? Se recuerda que la prisión de Coltridge sigue bajo ley magia. Los guardas están autorizados a usar fuerza letal ante cualquier persona desconocida o no autorizada. ¡Claro que tenía que ser bonito! ¡Claro que tenía que ser bonito! ¡Para la prisión de Coltridge! ¡Ese va a ser bien! 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 y si se vuelve a ir hacia allí quieto ahí es la llave que quiero dejarlo y no coger nada hasta que el representante de la abadía certifique que está libre de corrupción herética no hay nadie y abajo son ratas sabía que entraba es que lo sabía no, nene, muévete que no se mueve por qué no hay nadie haciendo la rota por lo menos vamos a subirlo arriba que no lo vean vamos a dejarlo aquí aquí hay algo vamos a mirar por aquí nada, por aquí no hay nada vamos a seguir bajando otra vez espero que no entre nadie más hay uno diario de once de once de once de once de once increíble la de once si the si no se ve nada no se ve nada tiene que haber una llave por aquí aquí a ver ahora tampoco porque no se abre y ha cogido una llave vámonos 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 ¿Me ha visto? No creo que me ha visto. Vamos a dejarlo aquí. ¿Dónde es un compañero? Vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Vamos a ver si podemos abrirla ahora. Todavía no, ¿eh? Pues nada, ¿no? Lo voy a dejar. Vamos a ver. 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 ¿Qué? 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 que muy bien el personal de la prisión no debe acercarse a la sala de interrogatorio hasta que el representante de la abadía certifique que está libre de corrupción herética ¿como me ves desde ahí? ¿como me ves desde ahí? ¿que no habrá otro piso arriba? a ver, vamos a ver ¿que no habrá otro piso arriba? se puede subir bien aquí te quedas aquí te quedas aquí esto es la... la 21 los prisioneros provenientes de la sección B serán observados por si presentan síntomas de la infección esa es la 21 ¡ajúñe! se van a ver aquí esto es el centro de extranjera El dispositivo de jurisdicción radial de Sokolov o poste fulminante solo puede ser usado por personal formado y siguiendo los procesos adecuados. ¿Y si Strain? Su estado es pésimo. He visto por la suerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gustan las que tengo. Se me ha enganchado la rata. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver si se quedan abiertas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me da miedo correr. Vaya que me oiga alguien. Hola colega. ¿Qué pasa? Despierta, Lizzie. No voy a decirte una... Espera. Pero no te escaparás, ¿no? No. 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 Hay que sacarla en brazos. No me jodas. No. 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 Hay que abrir aquí, ¿no? El personal de la prisión no debe acercarse a la sala de interrogatorio, hasta que el representante de la abadía certifique que está libre de corrupción herética. Que no sé si hay uno aquí... Aquí está. Cuérdate aquí. Vamos a coger a este. Vamos a dejarlo aquí. Es que no los quiero gastar todos ahora. Se recuerda que la prisión de Coldridge sigue bajo ley mafia. Los guardas están autorizados a usar fuerza letal ante cualquier persona desconocida o no autorizada. ¿Qué está pasando ahí? No. 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 Venga, va, vete para adelante. Ah, hombre. Es que aquí hay otro. Lo estoy viendo y me va a ver. Vamos, vamos, vamos. Este era el jodido. Ahí, quieto. Solo creo que se acerque tanto. Por ahí hay otro. Son capaces de matar a uno de los suyos. Ha ido, sí. Otro. 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 No se mueve el otro. Es que ahora lo veo. No lo veo. Se va para aquí este. Vale. Va, no menos. En la balista. a donde te mueves aquí no tengo poderes ¿dónde estás? venga ya, tío me había equivocado de botoncito las celdas de la sección B están en cuarentena hasta próximo aviso los prisioneros provenientes de la sección B serán observados por si presentan síntomas de la infección nada más por aquí ¿para qué me ha hecho venir por aquí? una runa y ahí hay algo más esto me interesa para piratear vamos por aquí mejor a ver si podemos salir sin que nos vea el otro no ahora hay ningún lugar, ¿no? no 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 muy bien me han dado una paliza pero no está muerta no me han matado a nadie en marcha todo listo pues sí señor, no hemos matado a nadie a ver 6 enemigos eliminados 5 eliminado bueno, porque le habrá el póster fuminante le habrá matado yo no he matado a nadie danwall cambia muy rápido hace 6 meses la clase alta de danwall hacía sus compras y se paseaba por draper's world para dejarse ver la peste lo asoló todo en días y ahora es un campo de batalla en el que dos bandas luchan por los restos los sombrereros y las anguilas muertas de Lizzie Lizzie Stride era la líder hasta que Edgar Wakefield se hizo con su puesto y su embarcación es una de esas cosas que pasan a diario en Danwall no lo juzgo yo he hecho cosas peores pero necesito ese barco tengo asuntos pendientes con Edgar Wakefield pues vamos a poner que estos son muy útiles a ver aturdidoras minas fuminantes solo tengo una las mejoras a ver esta de aquí que ojo lo que vale alcance recarga creo que me interesa más esta vale pues ya está gracias ésta vale 100 es que cancelar nada que tengo que coger una sí o sí adelante comenzó la partida pues vale antes de que se secase el canal el telar funcionaba con una noria ahora está en marcha otra vez y sea lo que sea que hayan hecho los sombrereros para arreglarla enfurecido a las anquilas y están en guerra las anquilas muertas la peruca no es vuestro nosotros llegamos antes sacada el jefe llevamos aquí ocho años no vamos a irnos cuando va a salir a luchar el viejo hemos estado fabricando algo para vosotras las anquilas que pasa tenéis mucho que coser volved al río no sois una auténtica banda solo recogéis basura del río venid a luchar o estáis ocupados haciendo vestidos asuntos solucionados no 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 Esto si me ven, ¿qué hacen? ¿Me van a matar o...? Voy a volver a poner... ¿Es eso? Hay que estar muy atento. ¿Qué? Todavía hay alguien merodeando. ¿Es eso?